Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos los Pietro Flores y estamos aquí hoy para hablaros de un tema que sabemos que os importa. ¿Cómo acertar estas navidades con tu regalo? ¿Eres un torpe y siempre se te olvida hacer un regalo en estas fechas tan indicadas a tus seres queridos? ¿Tu agitada vida no te deja ni un segundo para pensar en ese detallito que aunque pienses que no sí le hace ilusión a tus seres queridos? ¿Eres de los que haces regalos en el último minuto y nunca acierta? No serás de esos que hace regalos y no los envuelve. No te preocupes, este año va a ser el año que por fin aciertes en el regalo de Navidad. Así que vamos a hacer una especie de, por primera vez, un vídeo casi de autoayuda para ayudaros en esta difícil tarea que es elegir los regalos de Navidad. ¿Tú te acuerdas lo que me has regalado en las navidades pasadas? En navidades... Yo es que creo que en las navidades no se regala nada a las parejas, ¿no? ¿Pero de dónde has acabado de que no se regala nada? ¿Por favor? Pues, hija mía, en nuestro propio histórico de pareja. Borja, el año pasado hice un regalo súper especial. Estuve meses buscando ese muñequito que tanto, tanto te interesaba. Y cuando llegó el momento de abrir los regalos, ¿tú te acuerdas que me regalaste a mí? Ah, espera, me acabo de acordar. Me regalaste nada. Se te quedó esta cara. Estabas totalmente de piedra, tenías las manos vacías y no sabías qué decirme, cariño. Este momento me está recordando una peli cursilísima que vi que se llama Amor de calendario. El novio llega al momento de hacer el regalo delante de los padres de ella y demás y no tiene absolutamente nada y se le ocurre como ofrecerle dinero. O sea, que podría ser peor. No, no, no. Yo no quiero dinero, Borja, por favor. Quiero algo mucho más especial. Así que este video va a ser un poco, un compendio de consejos para todos vosotros que nos estéis mirando para que este año de verdad sea el año que no lo prefieres, ¿no? Sí, así que tomad nota, cafres como yo. Tomen nota. Como decía Natalia, recomendamos este año tirar la casa por la ventana. Ya sabemos que este año ha sido un año malo para muchos de nosotros y no es necesario entonces o no sería útil y no sería bonito dejarse invadir por el espíritu navideño. Decorar la casa como si esto fuera una película tipo Lofactually o de esas películas pastelosas que tanto nos gustan. Decorar todo lleno de papanueles, sobredosis de papanueles, sobredosis de decoración navideña. Yo me imaginé ese momento que estamos todos alrededor del árbol de Navidad con nuestros jerseys navideños que es una cosa que me apetece un montón este año. Poner nuestros jerseys navideños y tú de pronto me haces un regalo, yo abro y mira, tengo unas pendientes como estas de Pandora, me las pongo, mi cara brilla, todo brilla, estoy aún más bella y más feliz. ¿Te imaginas ese momento, Borja? ¿Te lo vas a perder? No, para nada. Lo vas a hacer mal, te vas a estresar, va a ser un desastre absoluto y al final vas a acabar haciendo un montón de regalitos que no aportan nada y que encima se van a enfadar. ¿Os acordáis de esa canción de Jennifer Lopez que decía el anillo para cuándo? Pues para ahora, queridos míos, no para cuándo, va a ser ahora. Este es el momento. Imaginaros este momento de la Navidad donde de pronto estáis en plan Love Actually. Ahí, no sé, con un cartel que diga eres perfecta o algo así y de pronto le dais a vuestra amada ese anillo tan esperado. ¿Sabes qué, Borja? Este momento podría ser maravilloso en nuestra vida. Yo creo que nos vendría fenomenal. Habréis notado que en estas Navidades y en todas tu familia se divide en dos. Los que odian profundamente la Navidad, esos cringe navideños y los que la amamos profundamente. ¿Os acordáis de esa magnífica actuación soberbia de Julia Salmerón en ese pedazo de documental llamado Muchos hijos, un mono y un castillo? ¿Y os acordáis de que ponía el Belén en pleno enero? Me encanta. O sea, yo si fuese por mí, Borja, o sea, Navidad todo el año, te lo digo, ¿eh? Nosotros somos de ser. Bueno, entonces, este año, si no queréis hacer el típico regalo que cae en la bolsa de los regalos que nunca jamás usarás, en esa pila de libros que nunca leeréis, ese jersey que nunca te vas a poner, si no queréis caer en eso, podéis aprovechar este momento para regalar una joya como os estoy diciendo. Mira, Borja, tú sabes, a mí me encantan las pulseras. Sabes que me encantan, ¿no? Mira, a esas me encantan, mira. Te voy a explicar una cosa. Esta pulsera, tú la ves así, pero puede ser diferente, porque lo que puedes hacer es añadirle charms, estos amuletos, se los añades y tienes de todo. Tienes ahora una colección de Disney, de Star Wars y, o sea, para mí, que soy un ávido coleccionista, es como que me ha hecho mucha ilusión, me he sentido muy identificado y prometo muchos regalos. Y bueno, no todo va a ser regalar a los demás. Igual ha llegado el momento, ¿no? De regalarse una cosa a uno mismo y mimarse un poco. Solo de autorregalarme lo aprendí de ti. Porque tú eres, vamos, el máster de autorregalarse cosas. No es verdad. Muñecos, discos, etcétera, no se cuento. Entonces, yo te dije, ¿para qué voy a esperar las navidades? Que igual Borja se olvida. ¿Por qué no me voy a... Ya no me voy a olvidar. ¿Por qué no me premio a mí misma con un bonito collar? Mira Borja, como este que me he puesto. Muy bien autorregalado. Muy bien. En fin Borja, espero que este año no te pille desprevenido. La verdad que más claro no te lo puedo haber dicho. Te lo he puesto en bandeja directamente. Así que este es tu año para regalarme algo guay. Directa, directa, captada. Y ya saben, si tienen problemas a la hora de regalar a los demás, pónganse este vídeo, mándaselo a sus amigos y así tendrán unas felicísimas navidades. Nos vemos en otro vídeo de los Prietos Flores.